Muy buenos días mis amigos, aquí un gran saludo, aquí estamos haciendo un pedacito de carne asada, ya que ahí la teníamos ya hace tiempo, ya que no se usaba, y que vamos a asarlo ahorita que salió el sol, porque miren como está. Se está poniendo color de hormiga mis amigos, el sol también, miren como está de bonito el sol hoy, ay ay ay, miren, aquí están los guayabos, aquí están, miren aquí los aguacados, los aguacados ahí están, miren. Ahí están, están las naranjas, miren, lo que Dios hace, miren, miren, que chulada, miren, allá están los limones, miren, estos limones están echándose a perder, aquí no los usa uno, miren, como está de bonito este limón, con tanto de limón, miren. Chulada de limones, miren, aquí también hay unas plantas, no sé ni cómo se llaman, no las conozco, pero están los limones, miren, está el otro naranjo, y acá está el naranjo, miren. Lo que Dios hace, lo que Dios hace, lo que Dios permite, están los guayabos, la fruta que nos dan, y acá está lo que nosotros comemos, que a veces no se me quema. Aquí está poniendo el color de hormiga todo. Miren, 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 qué chulada. Oye, acá también están los papayas, miren, miren, ya, pero como la lluvia los ha quemado, miren, ya nomás están quedando las puras papayas, miren. Miren. Qué chulada de papayas, miren. Así es, mis amigos, aquí andamos, aquí andamos, gracias a Dios que aquí andamos, aquí andamos cocinando. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a ver cómo nos sale. Chulada de maestro, mis amigos, chulada, miren. Aquí andamos, aquí andamos. Y vamos a aventarles unas cordas ahí. Vamos a aventarles unas cordas. ¡Vamos! Also, gracias a Dios Group. Y ya está. 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 Ay, que chulada. Pues un gran saludo, mis amigos, donde quiera que se encuentren. Gracias. Y pues hasta la próxima, ¿verdad? Aquí les dejo este video más. Un saludo y gracias por suscribirse en nuestro canal de YouTube. Gracias.